¡Hey que onda gente! ¿Cómo están? ¿Cómo han estado gente? Pues ahora vamos a regresar con un video tutorial de Playstation Vita, así es gente y en este tutorial les voy a enseñar a poder controlar su Playstation Vita con el control del Playstation 4 así es gente, con un DualShock 4, vamos a poder moverlo, pues mediante la conexión Bluetooth. Para esto gente déjeme aclarar, necesita que su Playstation Vita tenga el H5R2 instalado que es el hack y necesitamos también otra aplicación que se llama AutoPlugin Aquí les voy a dejar en la parte de la descripción, este enlace que los va a llevar a esta página en la cual vamos a poder descargar el AutoPlugin, si tú ya lo tienes instalado, ya sabes que es una de las aplicaciones que no debe de faltar en tu Playstation Vita y si tú ya lo tienes instalado, pues esta parte bríncatela hasta donde usamos el AutoPlugin, para descargarlo simplemente vamos a darle click aquí donde dice AutoPlugin.vpk y la descarga va a empezar pesa solamente 5.09 megabytes, el archivo vpk, vamos a ubicarlo vamos a darle mostrar en carpeta aquí está AutoPlugin y ahora pasamos al Playstation Vita, vamos a entrar a la aplicación VitaShell la iniciamos para conectar el Vita a la computadora, yo lo voy a conectar mediante USB, para eso pues simplemente vamos a presionar Start y aquí en la parte donde dice Select Button nos aseguramos que diga USB y pues ya simplemente presionamos Select y lo conectamos a la USB, bien, acá en la computadora ya nos apareció aquí está, lo voy a hacer hacia la derecha y hacia la izquierda donde está el AutoPlugin, ahora como podemos ver, no nos aparecen todas las carpetas en el Playstation Vita, pero simplemente basta con arrastrarlo y lo copiamos al Playstation Vita, ya una vez que se nos haya copiado, pues simplemente lo vamos a ubicar en el Vita, en la computadora pues prácticamente ya hemos acabado, aquí ya no ocupamos más la computadora, simplemente la ocupamos para descargar el AutoPlugin y pasarlo al Playstation Vita, como les decía si ustedes ya lo tenían instalado, pues esto paso ya no lo debieron haber hecho, ahora vamos al Playstation Vita, vamos a desconectarlo y vamos a ubicar el archivo, aquí está es este que se llama AutoPlugin, simplemente lo corremos con X, dice que se va a instalar, Simón, lo instalamos, instalando, esperamos a que se instale, como les digo el AutoPlugin, si no lo tienen ya déjenlo instalado en su Vita, porque este es algo muy útil de las aplicaciones que no deben de faltar en tu Vita, como vemos aquí, pues ya está terminando, listo, 99% y... y... 100%, listo, se acabó ahora nos salimos y vamos a ver aquí la burbujita aquí está brincando AutoPlugin, esta es la que vamos a ocupar, yo ahorita la voy a mover porque la voy a poner, la borré para decirles cómo se instalaba y la voy a poner donde estaba bien, ahí está el AutoPlugin, ahora lo que tenemos que hacer, pues es abrirla lo iniciamos y nos va a salir esta interfaz como les decía, esta es muy, muy usual, así es que les recomiendo, pues ya no ya no borrarla bien, vamos a irnos a plugins para PC Vita aquí es la primera opción nos metemos y vamos a darle instalar plugin y vamos a buscar aquí abajito uno que se llama es este el que se llama DS4 Vita este es el que aquí nos dice en la descripción controla tu Playstation Vita con un DualShock 4 que es el control del Play 4 simplemente vamos a presionar X para que se instale y listo ha sido instalado ahora para salirnos en círculo otra vez en círculo y le vamos a dar salir al salir después de haber instalado un plugin el Playstation Vita nos va a pedir reiniciarlo así es que vamos a tener que reiniciarlo le damos X para que se reinicie y esperamos pues a que termine el reinicio y pues prácticamente ya casi casi nada más se sincroniza el control del Play 4 con el Playstation Vita ahorita ahorita que se inicie para decirles como porque como tengo el H en Core voy a tener que correr nuevamente el H en Core lo corremos ya saben que el H en Core a veces no funciona la primera por eso es que se me reinició pero pues volvemos a intentarle ocurre el problema Simón vamos otra vez al H en Core si sale pantalla morada así es de que ya ya jaló ahora vamos a salir y listo ya ahora si con el hack activado vamos a irnos a hacer el último paso vamos a que se salga bien bien vamos a ir a ajustes lo iniciamos y vamos a irnos a donde dice dispositivos dispositivos bluetooth vamos a activar el bluetooth y aquí va a empezar a buscar vamos a agarrar nuestro control nuestro control de Playstation 4 y vamos a dejar presionado el botón PS y el botón de Share esto para que para que empiece a sincronizar bluetooth bien presionamos los dos la luz va a empezar a parpadear empieza a parpadear y en el Playstation Vita nos va a aparecer esto quieres registrar este dispositivo bluetooth nombre de dispositivo este ya es el control como ven acá en el control pues ya se quedó la luz fija porque ya lo ha reconocido simplemente le vamos a dar ok y se ha ocurrido un error sale ese letrerito pero no se preocupen ya se sincronizó vamos a darle ok y como podemos ver gente por arte de magia ya podemos mover el Vita con el control como ven aquí le doy para abajo y se mueve le doy en círculo se sale y lo mejor que el panel táctil funciona como si fuera la pantalla táctil del Playstation Vita vamos a salirnos de aquí y el botón PS pues funciona como el botón PS de la Vita también fíjense con el panel táctil lo cerramos como si fuera la pantalla del Vita estoy tocando el panel y así ya pueden mover todo hay unos que me decían abro mis sticks ya no jalan bien ah pues puedes moverlo con el stick del Play 4 ahí está ahí está 100% real no fake Full HD 4K ahora gente el único inconveniente es de que cuando desincronices tu control del Vita y quieres volverlo a poner en el Play 4 simplemente es cuestión de conectarlo mediante cable al Play 4 para que se vuelva a sincronizar porque así como está ya no vas a poder sincronizarlo inalámbricamente hasta que lo conectes con un cable USB al Play 4 así es que pues bueno gente hasta aquí este video espero que te haya gustado si fue así recuerda dejar tu pulga de arriba y un comentario ahí si tienes alguna duda ya podemos jugar cualquier jueguito desde y poderlo mover con el control ahí está gente como ven ahí está brinca se mueve toperrón la cámara R también es que pues bueno gente nos vemos hasta la próxima cuídense bye chau